Y pedí el paquete que se llama Everyday Oils, esta es una super opción que tu puedes hacer de una compra cuando tu compraste tu kit de inicio con tu difusor y de pronto ya te acabaste la mayoría de los aceites, el comprar o resurtir todos por separado te va a salir un poco más costoso a que si tu compras un paquete que esta en el programa de las recompensas esenciales como este, porque este trae un montón, ahorita se los voy a enseñar, osea de aqui estoy yo resurtiendo con este paquete a un super precio, pues como quien dice todos los del kit y te viene asi y te voy a enseñar todos los que me llegaron y pues ya voy a estar otra vez completa, trae aqui un librito y fíjate todos los que trae, trae incienso que es un aceite pues muy valioso, todos son muy valiosos pero me refiero al precio, trae incienso, trae lavanda, trae limon, trae menta, peppermint, trae tea tree, el tea tree no viene en los kits de inicio entonces se me hizo increíble este paquete, trae el de joy que me fascina, pan away que es para todo lo de dolorcitos, purificación que me encanta en mi difusor, el stress away que me encanta para el eso del estrés y relajarme y pues el de thieves que es básico ahorita para el tiempo que se viene de un poco más fresquito y problemas en mis respiratorios pues quieres tener este de thieves también y pues esta colección se llama así, everyday oils y la encuentras ahí en tu oficina virtual en el programa de recompensas esenciales, creo que también lo puedes hacer por pedido rápido, es una super opción porque te sale mucho mejor comprar toda la colección para resurgir tus aceites pero si tú ya tienes varios difusores pues nada más te resultes de tus aceites, entonces este lo pedí y pues ya voy a estar súper completa para lo que a mí me falta, después de eso ordené otra cosa que ya se me había terminado que es el concentrado de thieves que es el household cleaner o el concentrado del hogar multiusos, este es una botella de muy buen tamaño, son 14 onzas 426 mililitros y este concentrado de tips me sirve para limpiar toda la casa, la verdad es que este lo utilizo de manera diluido, o sea solamente le pongo una tapita al, no me traje el atomizado, es un atomizador de medio litro que tengo yo y lo relleno con agua y yo con eso limpio todas las superficies, es desengrasante, esa base de plantas y a mí me resolvió todo el tema del problema de mi piel, de la dermatitis atópica porque realmente con otros productos como el cloro que es súper fuerte y que aparte me afectaba mucho mis vidas respiratorias, pues me quemaba mis manos y realmente no me recuperaba porque pues uno de mamá está limpiando la casa constantemente con este tipo de productos, entonces para mí fue una súper solución el tener un limpiador a base de plantas natural que además huele riquísimo, tiene canela, tiene limón, tiene clavo, es a base de la línea de tips que ya sabes que es para limpiar y se va contra virus, bacterias y todo, entonces este te rinde muchísimo, a mí yo creo que me dura unos 5 o 6 meses y sólo cuesta como creo que 23 dólares aquí en Estados Unidos, es una opción súper buena para tus pedidos y que empieces a limpiar tu hogar pues con producto que no tiene tanto tóxico, ¿no? y tener este, incluso lo puedes usar para limpiar los juguetes de los bebés y todo eso y pues no estás usando el famoso cloro y esos productos que son tan, tan nocivos y tan fuertes, ¿no? voy a ver qué viene aquí de lo que ordené, ordené copaíba porque copaíba es uno de los aceites que no me pueden faltar, me gusta poner una gota por abajo de la lengua cuando hay algo de inflamación, de dolor, a la gente que batalla mucho para dormir te lo recomiendo que lo uses así y te va a ayudar bastante, es un desinflamatorio porque si tú tienes problemas de sueño debido a una situación de salud en la cual hay dolor e inflamación, copaíba abajo de la lengua, además este tiene muchas otras propiedades que cuando los mezclas con otras plantas, otros aceites esenciales te va a potencializar el efecto de las otras, es muy recomendable usarlo también para pues cualquier cosa de inflamación, de dolor, este se puede usar para la dentición de los bebés en la encía, lo puedes poner aquí en quijaditas, de verdad les ayuda a descansar bastante y pues tiene muchos usos, me fascina copaíba y ya me había quedado sin él. El cedro o el cedarwood es otro básico, ayuda mucho a relajar, ayuda mucho a dormir, ahorita este que estamos, varios de mis hijas están aquí en la casa estudiando, está mi esposo trabajando y yo, estamos aquí todos juntos y a veces es fácil distraernos, el cedro nos ayuda para la concentración, lo puedes poner aquí en el triángulo occipital que es en tu cuello, en la base del cerebro hacia arriba, ponerte una gotita y untarlo te ayuda muchísimo a la concentración, te digo también ayuda a dormir y siempre me gusta tenerlo porque lo pongo en mi mezcla de spray para el crecimiento del cabello y para evitar la caída excesiva junto con romero y lavanda, entonces cedro no puede faltar, además a mí me encantan todos los que son así amaderados, este para mis mezclas que hago de antiestrés, etcétera, entonces te recomiendo siempre tener cedro, viene en 15 mililitros y es un aceite muy accesible en cuanto al precio, si tú eres muy nuevo, muy nueva y estás viendo que otros aceites tener para complementar en tu día a día, cedro es uno que quieres tener definitivamente y pues tu limpiador porque con eso ya vas a ir librándote más de los tóxicos y químicos que tenemos en la casa, no, estos, que este cambio es un estilo de vida y lo tienes que hacer gradualmente, a veces hay gente que me dice, ay es que quiero todo Isa, pues para eso existe el programa de recompensas esenciales que es donde me llegó a mí hoy, mi cajita, yo pido una vez por mes, me gano regalitos, me dan puntos en monedero y bueno te puedo dejar aquí en los comentarios la liga para que veas cómo te inscribes, es súper fácil y puedes salir del programa cuando no puedas hacer alguna compra o mover la fecha, es muy muy flexible pero la verdad es que nos da mucho más beneficios que hacer las compras en un pedido regular y pues ahí no nos llevamos realmente mucho de regalo, bueno nuestro producto que es lo máximo tenerlos pero aún así John Lee tiene este programa de recompensas esenciales y pues está maravilloso, yo la verdad me encanta, recuerden que te estoy enseñando así tal cual, me llegaron dos regalos que son súper valiosos también y me fascinan, me llegó abundancia, abundancia yo lo había comprado en cinco mililitros y me llegó en quince mililitros y de regalo, o sea no puedo estar más feliz, me encanta utilizar las mezclas ya hechas para apoyar las emociones porque últimamente yo he estado muy metida y he compartido algunos vídeos en las meditaciones, en las afirmaciones y en verdad es que las plantas son un elemento que al nosotros utilizar los inhalados o en la piel nos va a elevar mucho la vibración y ahorita todo mundo necesitamos elevar esa energía para estar saludables, contentos y positivos sobre todo, entonces abundancia me encanta, ahora que me voy a ir a mi bazar pues me voy a llevar en un atomizador y le voy a poner en mi bazar para que llegue mucha gente que quiera unirse a este estilo de vida y abundancia no es nada más enfocado a la parte económica, tú puedes usar tu aceite de abundancia para atraer salud abundante, para atraer paz, tranquilidad y tener abundancia en ese aspecto, para tener salud en abundancia y que tú estés tan enfocado en eso que vas a empezar a cuidar tu cuerpo, cuidar lo que comes, para que te den ganas de caminar o de ponerte en movimiento, de hacer ejercicio, de bailar, todo eso atrae abundancia, es una cosa global, no estamos hablando solamente de la parte monetaria, ¿no? Me encanta, si lo tienes coméntame aquí que ya lo tienes y que ya lo usas y bueno, otro de las emociones, gratitud. Yo estoy enamorada de las mezclas que nos ha regalado Young Living porque de verdad que estas mezclas se crearon a base de muchísima investigación en los laboratorios y de todo el trabajo que hizo Gary Young y su equipo para darnos estos regalos. Gratitud, eso es algo que yo siempre he tenido en mi vida, esa es una práctica que se aprende desde casa, pienso yo, el ser agradecido y que también lo tiene uno como que de instinto, ¿no? Sin embargo, también lo puedes aprender, si tú no eres una persona que está muy acostumbrado a agradecer, te invito a que lo hagas porque sabes que te va a cambiar el panorama y la perspectiva de muchas cosas de cómo tú ves tu vida y agradecer, no me refiero siempre hacia otras personas, que sí, pero primero que nada tenemos que ser agradecidos con nosotros y no ser tan duros con nosotros mismos en el día a día porque sabes que la persona que más te juzga en la vida eres tú, no son otros y si tú empiezas a ser agradecido contigo vas a ver la respuesta a tu alrededor y de las personas que están contigo, entonces gratitud, me encanta poder tenerlo, este sí no lo tenía, vamos a ver qué tal huele y aquí voy a activarlo y usar una gotita por si este no has visto cómo activamos los aceites, te pones una gotita en la mano izquierda, pones la derecha encima, tres circulitos hacia el lado derecho y haces tu copita, tapas nariz y boca y lo inhalas al menos cinco veces, ¡guau! ¡está increíble! me encanta, creo que voy a estar usando abundancia y gratitud todos los días, este, por este tiempo, me fascina y bueno, esto fue lo que me llegó, estos dos de regalo, pues me encantó estar con ustedes esta noche, les mando besos y bendiciones a donde quiera que estén y que pasen bien bonita noche, si te gustó este vídeo, por favor dale like, suscríbete a mi canal y enciende la campanita para que te enteres de los nuevos vídeos, ¡gracias! 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 ¡Gracias!